Amigos de DM Deportes, estamos de nuevo aquí en Canal M Transmitiendo y compartiendo con ustedes grandes momentos deportivos Ya platicamos de la Champions League, duelos impresionantes Siempre hay genialidades de los jugadores que sacan a relucir el talento en este tipo de competencias Oye Mariferi, también antes de pasar a Copa Davis que nos vas a dar toda la información También mencionar que lamentablemente la Real Sociedad después de 10 años regresa a la Champions League Y se esperaba que ganara contra el Shakhtar este equipo ucraniano Pero pierde como local dos goles por cero Carlos Vela juega los 90 minutos, tiene una oportunidad de gol que lamentablemente falla La quería picar como siempre nos ha acostumbrado en las últimas semanas Pero ni hablar, Real Sociedad pierde dos goles por cero contra el Shakhtar Donetsk Y ahora sí hay que pasar a la Copa Davis, este torneo importante de tenis Que Mariferi nos tiene toda la información acerca de ella Claro que sí, bueno la Copa Davis es el torneo de selecciones más importante que tiene el deporte blanco Siempre en un deporte como es el tenis que es individualista Que es solitario, siempre un torneo de este tipo Que es en equipo como que viste mucho, se siente de manera distinta Porque no juegan a título personal sino representan a su país Y entonces se ve ahí como dentro de un deporte individualista Siempre prevalece el espíritu de equipo Las semifinales se jugaron, primero Serbia recibió a Canadá Y después República Checa recibió a Argentina La realidad es que República Checa tenía ya un saldo de 4 por 1 sobre Argentina Entonces más o menos la serie estaba inclinada hacia los checos Y del otro lado Serbia-Canadá iba a ser una serie tremendamente pareja Porque los equipos estaban bastante equilibrados Vamos paso a paso, en la Copa Davis se juegan 5 puntos O sea, el primer día se juegan 2 partidos de singles El segundo día se juega 1 partido de dobles Y el tercer día se juegan 2 partidos de singles otra vez Y entonces son 5 puntos que a fuerza la serie es impar Y terminará siempre inclinándose para cualquiera de los dos lados Fueron partidos, la verdad es que muy interesantes Sobre todo los de Serbia contra Canadá Porque era un, te digo, la serie estaba un poco más igualada Primero porque en Serbia contaban con Novak Djokovic Que es el número 1 del mundo Pero después el equipo como que estaba bastante polarizado Porque por un lado estaba Novak Djokovic, número 1 del mundo En la cima del tenis mundial Recientemente subcampeón en el abierto de los Estados Unidos Pero después la otra parte del equipo Pues los jugadores no llegaban ni siquiera al número 300 del mundo Entonces estaba bastante disparado Desnivelado me imagino Exactamente El asunto de los niveles en cuanto al equipo de Serbia Exactamente, digo, Novak Djokovic y Janko Tipsarevic Son los jugadores, los mejores jugadores que tiene Serbia Tipsarevic está dentro del top 20 Entonces todavía tiene ese nivel competitivo De estar siempre pues codeándose con los grandes tenistas del mundo Y del otro lado, Canadá en un equipo mucho más equilibrado Que estaban con Milo Raonic, que es el número 11 del mundo Con Pospisil, que está también dentro del top 30 Con Néstor, que está dentro del top 20 en dobles Entonces era un equipo que estaba como mucho más concentrado En esas competencias de alto nivel Yo la verdad apostaba por Canadá Pensé que entre el dobles y Milo Raonic Iban a poder hacer la diferencia Raonic gana el primer punto frente a Tipsarevic Después Djokovic igual a la serie, ¿no? 1-1 Y finalmente en el día 2, en el dobles Canadá volvirse al frente con un 2 por 1 Y en el día 3, bueno, todo se definió Lamentablemente Raonic no pudo derrotar a Djokovic ¿Qué tal los apellidos? Están un poco complicadich Son clases Clases también aquí en DM Deportes Así que amigos, no se pierdan Perdón por la pronunciación Bueno, y al final de la historia Serbia, la verdad es que con partidos Y con una serie muy apretada logra derrotar a Canadá Avanza a la final Y ya estaba esperando por el ganador de la otra serie Que era República Checa contra Argentina República Checa y Argentina se enfrentaron en la final En una final ya, en una edición de la Copa Davis Y bueno, sin duda República Checa es un equipo mucho más concentrado Mucho más compenetrado Argentina es muy disperso, ¿no? Siempre se ha caracterizado este equipo argentino Por esos cegos, ¿no? Dentro del equipo que no permiten que Que se pueda permear este espíritu de equipo Y entonces siempre están compitiendo más entre ellos Que contra el rival Y eso evidentemente se refleja en la cancha, ¿no? República Checa para el día 2 Ya tenía la serie 3-0 a su favor Sin mayor complicación La verdad es que los apabullaron de una manera impresionante Y bueno, después el día 3 se jugaron Los otros dos partidos de singles que restaban Pero ya sin ninguna posibilidad para Argentina Argentina los ganó República Checa entró ahora sí que con suplentes Y bueno, de esta manera Serbia y República Checa se estarán enfrentando Por la codiciadísima ensaladera de plata Del 15 al 17 de noviembre próximos Va a ser muy interesante ver Sobre todo la superficie que vayan a definir, ¿no? Creo que eso va a jugar un papel muy importante No quiere decir que la superficie condicione el resultado final Pero sin duda sí marca un poco la pauta Porque los jugadores se desenvuelven de manera distinta Sobre cada superficie, ¿no? Si es superficie lenta, los puntos tienden a alargarse Y si es superficie rápida, bueno, pues los jugadores Tienen que hacer uso de su saque sobre todo Y de una buena volei, de una buena definición Siempre yendo hacia el frente, ¿no? Entonces, los dos equipos son agresivos Me imagino que van a elegir a una superficie rápida Para el beneficio de ambos Ya estaremos comentando aquí Del 15 al 17 de noviembre Esta serie que promete muchísimo Sí, del 15 al 17 no se la pierdan Y de entrada, yo de favorito Solo por tener al número uno del mundo A la serie, a Novak Djokovic Aquí estaremos comentando, amigos de DM Deportes La final de la Copa Davis Y regresando a la pausa Vamos a comentar La NFL ya se jugó la semana número 2 Y la pelea de Canelo contra Mayweather ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!